Me siente esta noche sin vacilación Y de una mujer lo que tengo aquí en mi corazón Me gusta tanto me enloquece Y no lo puedo ya ocultar En tu voz rara te apareces Como ilusión en mi mirar Es un secreto que en el cielo quiero compartir Con esos ojos que en la luz han vivido En esta noche no hay más luna Ni como tú la lumbre más En el alma crece una fortuna Por tanta dicha que me da Te quiero, te quiero Te le doy mi pecho Es el gran mi amor que me acercó A mí, a mí, te siento conmigo Yo quiero ser más de tu amigo ¡Vamos! No, 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 no. Que en esta noche no hay más luna Que como tú te dure más Que ya no crece una fortuna Por tanta dicha que me da Que quiero, que quiero De hoy mi bebé Ese gran de amor que no has hecho Y conmigo, conmigo Es cierto conmigo No quiero ser más Que tu amigo No quiero ser más luna 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 No quiero ser más luna